Gracias, un aplauso para grabar. Gracias, un aplauso. 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 De las sombras a un bebé Como luz en la mirada Dice el día y es momento, pero algo las harás ¿Quién me dice que hay que hacer? ¿Quién me da la solución? Dame un amor al consejo, que te doy una canción Dame un amor al consejo, que te doy un buen corazón Cuando era el tiempo, en que no existía De las ondas y las pasas, que no se enamoraron Como cuando eran los días con relámpagos de sol Como el pular, pular y la pizarra, pular y la pizarra No está en un signo, me comparto la noticia, somos el signo. Dame la llave y la clave, no está en un signo, me comparto la noticia, somos el signo. Me comparto la noticia, somos el signo, me comparto la noticia, somos el signo. No está en un signo. No está en un signo, me comparto la noticia, somos el signo. Oigan, pues muchas gracias por quedarse, voy a tocarles una última rueda, se llama Monstruo, acompañado aquí de... No está en un signo, me comparto la noticia, somos el signo. No está en un signo, me comparto la noticia, somos el signo. No está en un signo, me comparto la noticia, somos el signo. No está en un signo, me comparto la noticia, somos el signo. Donde va el corazón, pero el tiempo que estará, a mí me va, me va a ayudar, de una vez que te acarabas, 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 jamás yo toco, entre a los ojos nuestros, y esto lo pedí, y no tuve miedo, mi espíritu crece, mi casa se hace grande, un mar para descubrirnos, de una vez que te acarabas, 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 Amén. 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 Amén.